El inversionista Sergio Arrieta está apostando por el crecimiento económico en Cévaco a través de un nuevo proyecto de lotificación que llama Los Sueños, que permitirá a las familias de bajos recursos económicos comprar lotes a costos módicos. Tenemos este proyecto llamado Los Sueños, lotificaciones en la ciudad de Cévaco, donde tenemos ya destinados 586 lotes para las personas de bajos ingresos accesibles. ¿Qué lo incentiva usted como empresario a invertir en Nicaragua? Hombre, yo siempre he creído en Nicaragua. Nicaragua es increíble, es un país que realmente está virgen. Lo que se necesita son ideas y ganas de trabajar. El nicaragüense de por sí es trabajador. Y de eso se trata, pues, de que no sé por qué nos vamos a parar. Hay que trabajar. 586 lotes con una extensión de 15 varas de ancho por 25 de largo cada uno presentó este empresario al alcalde Luis Martínez, quien ha creído en la paz y tranquilidad en la que se desarrolla la economía de nuestro municipio. Luis Martínez, pues, ha contribuido de una manera enorme para que se lleve a cabo este proyecto. La verdad que Cévaco está teniendo un crecimiento increíble. Una ciudad con un bajo, te diría, índices de desempleo. Es increíble. Aquí todo el mundo trabaja. Y estaremos, pues, en contacto directamente con la alcaldía, más que todo, porque el apoyo es grandísimo. El aporte, el apoyo que nos ha proveído. Y ya les llegará su momento, pues, donde van a tener toda la información. Pero sí, tenemos lotes grandísimos. Están midiendo alrededor de 14, 15 varas de frente por 25 varas de fondo, que son un poco más de lo normal. El alcalde, prácticamente está dentro de la ciudad de Cévaco. Esto está dentro de la ciudad de Cévaco. Cévaco se está expandiendo enormemente, gracias al trabajo del alcalde.